¡Ay! Me ensarté algo en el ojo. ¡Qué importante! Nuestra habitual sección para atender a una persona que se clavó algo en el ojo. Señora, ¿cómo atender a una persona que se ha herido en el ojo? Mucho cuidado, atención, ¿eh? Una situación que si no es tratada a tiempo puede llevar a la pérdida de la visión. Bueno, espere, vaya de paso a paso. ¿Qué hacer? ¿Qué? ¿A qué andar? Dice, heridas en los ojos. Si se produce una herida en el ojo, uno, primero. Ah. Acueste a la persona... ¿A qué persona? A la de los ojos. Ah, yo creí que a cualquiera. No me interesa mal, entonces. No, a la persona, boca arriba, la cuesta. Sí, sí, son los ojos. ¿Qué tienen? Manteniendo la cabeza inmóvil. ¿Usted o la persona? Yo. La persona. Dos. Pídale que cierre los ojos. Ya los tenía cerrados. Sí, no importa. Y en lo posible, que no los mueva. De lo contrario, puede afectarlo aún más a esta persona. Colóquele una gasa estéril sobre el ojo lastimado. ¿De dónde saco la gasa estéril? Para evitar el movimiento y las infecciones. Si es necesario, véndale ambos ojos. No, no. Véndele. Ah, bueno. Véndele. Véndale. Llévalo. Llévelo. Llévelo. Ya vieron. A un hospital. O llame a un servicio médico de urgencia. ¿Pero por qué no empieza por ahí? Claro. Después. Si hay, en caso de irritaciones producidas por partículas de polvo. Sí. Una lente de contacto. Arena. Uuuh. Otros cuerpos extraños en la superficie del ojo. Pero es que es un servicio parcial. Anda refregando el ojo por todo. Uno. Uno. Sí. Pídale a la persona que no toque. Que no toque qué. Que no lo toque a usted. Ya está acostado. No me toque, dice. Apriete. Esa. No, que no lo toque. Apriete. Ni se frote el ojo. Apriete ni se frote. Ah. Parece un apellido italiano. Usted. Usted no se frote el ojo. Ah, no. Que ella no se frote el ojo. La del piso. Y siéntela frente a una ventana. Oh, luz potente. Pero si la tenía acostada, señor. Ah. No, pero esta es otra persona. Esta es la otra. Esta lo que tiene es una irritación en el ojo producida por partículas de polvo. Una lente de contacto. Arena. Uuuh. Otros cuerpos extraños en la superficie del ojo. Qué asco. Dos. Lávese las manos. Sí, yo no tengo nada que ver. Dice. Dice. Diga. Váyase. No, señor. Para asistir. A mí yo no sé nada. Porque si usted tiene más polvo. Bueno. Dice. Y levante con cuidado los párparos superior e inferior. ¿Cómo levanta el párparo con cuidado? No. El inferior bájelo. Si levanta el inferior se lo separa. Si levanta los dos le va a... Lo separa. Yo en una época... Para examinar cuidadosamente. Sí. Tres. ¿Qué pasa ahí? ¿Recién tres? No. ¿Tres personas? No. Este era cuatro. Pero sí, señor. Ya iba por el paso. Me salté uno. Porque estás viendo mal. ¿Cantaste el cuatro o no? Si hay un objeto extraño... Sí. Por ejemplo, qué sé yo. Un ciclotrón. Un escarbadiente de platino en la superficie del ojo, quítelo, colocando agua limpia tibia adentro del ojo. Sí, no abuse. Cuatro. ¿Cómo cuatro otra vez? No pasa cinco. La del piso. Controle el ojo para ver si el cuerpo... ¿Qué? El resto. El resto del cuerpo. Sí. Extraño. Claro. Desapareció. Sí. Desapareció. No. Desapareció. Desapareció el tipo. Mirálo. Mirálo. ¿Dónde está? Estaba una ventana. ¿Dónde está el tipo que estaba tendiendo yo? El del ojo, señor. Pero si era una mina. No había un tipo. Pero desapareció. Desapareció. El cuerpo extraño. Estaba tendiendo un tipo que tenía una... Un extraño. Un extraño. Y desapareció. Qué extraño. Está leyendo mal, señor. Te extraño. No estoy leyendo mal. Acá dice. El cuerpo extraño es el que desaparece. Y la mira de la ventana. Dice que controla el ojo para ver si el cuerpo desapareció. Claro. ¿De qué venimos hablando? Esto sí que es extraño, ¿eh? Sí. Uno está controlando, sacándole una basurita a un tipo y le desaparece el cuerpo. Me queda el ojo solo en la mano. El ojo de la mano. Mire, uno llama al médico y cuando llega el tipo dice. Mire, esto sí que es extraño. Lo estaba atendiendo y de golpe desapareció el cuerpo. Me quedé solamente con el ojo. Bueno, dice, le voy a tener que cobrar igual. Y ahora... Eso es un recorte tosco, ¿eh? Bueno, cinco. Sí. O seis. No, si vino del cuatro. Siete. Donde comen cinco. Si el objeto está debajo del párpado superior. ¿Qué objeto? La chica. El cuerpo. El escarbadiente ese que habíamos encontrado. El platino. Pídale a la persona. ¿A qué persona? A la mina que estaba sentada. Sí, desapareció, viejo, vamos. Desapareció. Que levante el párpado y lo lleve... Ah, no. Lo lleve para... Se le había caído. Lo lleve para el inferior. ¿Qué inferior? El otro párpado. Ajá. Esto suele liberar el objeto. Claro, el glóbulo ocular. Esto lacaniano cada vez escribe más raro. Pero igual no se ha entendido. Lo que está diciendo es que parpadee. ¿Por qué no dice? Si no resulta. ¿Cómo va a resultar? No resulta. Yo me voy. Pero más bien. No, pero... No, pero... ¿Cómo me voy a involucrar en una carnicería como esta? No se va a dejar el que está acostado, ¿eh? Es probable que necesite asistencia médica, sí. Sí, claro. Con todo lo que me ha pasado. Por empezar, ni cuerpo tengo. Dice, finalmente. En caso de observar un objeto pegado o clavado en el ojo... Ah, lo conocí. Sí, un objeto clavado en un ojo, por ejemplo. Un clavo. Bueno, un clavo. A menos que sea un piojo, claro. Que viene con el hacha. Ah, dice. No intente desprenderlo con ningún instrumento. Por ejemplo, una pinza. No, es como, ¿qué va a ser palanca? Claro, es que usted le pone un pie en la nariz al tipo y con una pinza intenta sacar el clavo. Depende. Y ve, consulte con un médico de guardia de inmediato. Sí. Y si tuviera un médico de guardia, yo no me voy a meter. Me daría metiendo la mano en la cara al tipo. Está bien. Dice que hay que sostenerle la cabeza. Ajá. Eso es muy importante. ¿Para qué? Porque el que es invadido por un cuerpo extraño... Poseído por el demonio. Bueno, no tanto. Tiende a moverse, porque no tolera. Claro. Entonces, primero usted tiene que salir a la calle a buscar un ayudante. Claro. Bueno, no sé si tanto. Cuando pase un señor, una persona, un niño, un falto, usted le dice, vení flaco, ayúdame. Que le estoy sacando un cuerpo extranjero del ojo a esta persona desconocida que encontré. Sí. Y necesito a alguien que les obtenga la cabeza, porque se mueve como un condenado, el diablo. Así que agarrele la cabeza y no dejes que la mueva. ¿Pero cómo la agarra usted? Del cuello. Yo no. Para eso salí a buscar un tipo que la agarre. Yo me voy a encargar de sacarle el cuerpo extranjero. Pero cuidado, porque por ahí le me deshace. Esta persona que encontré, tampoco esperé que va a encontrar a Finoquieto en la calle. Escúcheme. Va a encontrar un tipo cualquiera. Un osteópata. De buena voluntad. Claro, una persona de buena voluntad, cualquiera que pase, flaco le decís. Sí. ¿Por qué flaco? Un tipo de campera, por ejemplo. ¿Pero por qué campera, señor? Porque sí, porque hace frío. Bueno, está bien. ¿Qué querés? ¿Que en invierno pasen cómo? Que se desnude para ayudarte, tampoco. Pero usted le tiene... Lo mejor es decirle, flaco, metele la cabeza entre tus rodillas, ¿entendés? Y así va a ser más difícil que pueda moverla esta persona. Sí, claro. Es un poco fuerte. Si estoy arrastrando, yo voy a tirar de los párpados inferior y superior para arriba, para ver qué clase de objeto extraño, cuerpo extranjero, tiene esta persona. Sí, cuando usted dice tirar hacia arriba o hacia abajo el párpado, la manipulación del párpado, tiene que desprenderla un poco del ojo, no es arrastrar el párpado. No, tiene razón. Incluso conviene pegarle, no sé si es verdad esto, pero me parece. No conviene soplar un poco. Una soplada, señor, ahí está. Y no, porque... No, usted acaba de comer my biscuit. No, no acaba. No, no, es mentira. Yo estaba tratando de inventar una situación completamente ficticia. Pero usted, cuando sopla, nosotros no vemos el soplido humano. Sí. Ah, qué linda novela. Está lleno de partículas. No, pero en este caso no. Yo primero tragué salivitas para evitar justamente lo que usted acaba de decir. Restos del almuerzo del día anterior, cosas que hay siempre... De todos modos, señor. Soplo con cuidado. Sí, pero microorganismos, usted no los ve. No importa, señor. Llame. Y además, ¿sabe qué? Se le empasta más, porque usted le da humedad. Se le identificó. Al cuerpo extraño que está allá en una superficie húmeda como ese loco. Pero no lo escupe, le da aliento, señor. Se le empasta, se le empasta. O usted saca aire caliente y seco del cuerpo. Sí. Es su habilidad, así lo llamo. Yo soy capaz de sacar aire caliente y seco. Pero qué... ¿Y usted qué está? ¿Qué? ¿De amianto adentro? ¿De qué? No, pero puedo, puedo... Con una buena dieta. Lo puedo sacar... El aliento te lo puedo sacar húmedo. O a pedido... No, a pedido no, señor. A ver, mandámelo... Yo no pedí nada. Mándamelo caliente y seco. No, guarde eso. ¿Tenés fragancias también? Claro. No, hay que estar entrenado para hacer esto. Sí, hay que estar entrenado. Además... ¿Qué quiere que me entrene tres horas por día por si me encuentro un tipo que tiene una basura en el ojo? Justo. Además va a pasar... Es una emergencia, señor. Hago lo que puedo. Por eso a lo mejor cuando ves un tipo tirado ahí y dice, mi ojo, mi ojo, mi ojo, lo mejor es hacerse el gil y... Dios te salve, mi ojo. No, dejar que... Este es el país del no te introduzcas. No, no te metas. Y además hay que consolarlo al tipo hiciéndole tierra de ciegos y seguir de largo. Claro. ¿Cómo va a ser algo tan cruel? A mí me tocó una vez asistir a un tipo con... que es uno de los cuerpos extraños más comunes, el carbón. ¡Eh! ¿Un carbón en el ojo? Con el carbón en el ojo. Haciendo el asado, si conoces. Con una chispa. ¿Cómo con una chispa? ¿Qué? Empezó a arder el carbón. Claro. Una brasa. En los asados pasa eso. Mínima. Claro. Sí. Una mínima brasa salía de una chispa adentro del ojo. Oh. ¿Y usted qué hizo? Pero la brasa salía la encontrás porque si está prendida es más fácil. No, no es por eso, señor. Se apaga pero se empieza a desparramar el carbón en polvo por el ojo. Además que el sujeto... Oh, oh, oh. Por el ojo. El sujeto ha sido quemado ya. Y grita, ¿no? Por eso. Y grita y además dice, déjame, déjame. ¿Veos que dice así? Un aplauso para la asadora. Fue usted el que vivió esta historia. Sí, me dice, déjame. No, no. Déjame, déjame. Salió a la calle y entonces buscó a alguien para que le estuviera la cabeza entre las rodillas. No, estoy hablando de un asado familiar. Ah, entonces usted la encontró. Todos. Todos le sostenían la cabeza. Pero sí, y opinaban sobre lo que había que hacer. No, no le tengan la cabeza. Y no había entre tantas personas un médico. O por lo menos un curandero. No hay un médico en mi familia. Todos. Todos han hubiéramos patrullos. ¿Y qué sucedió? Bueno, finalmente vino de primeros auxilios. Y dijo que había estado todo mal lo que habíamos hecho. Qué pena. Vamos de vuelta. Y con unas gotas removedoras. ¿Y dónde se compra? No, no sé dónde se compra. Las trae el tipo de primeros auxilios. Pero ¿cuándo vino? ¿Al día siguiente? No, al momento. ¿El asado siguió o...? ¿Cómo va a seguir el asado? ¿Cómo es que...? ¿Y por qué? ¿Un ojo qué es? Por un tipo que todos los demás se perjudican. No, no. Al recién había hecho el fuego. No pudo jugar al truco. ¿Y queda marcas de eso? Después se tiene que hacer ver varias veces. Con eso que me contó me arruinó el programa. Bueno, pero... Porque la gente se estaba divirtiendo y ahora, como el pariente suyo, por respeto, todos tenemos que poner... Bueno, todo pasa, Patricio. Claro, bueno. Pero ¿cómo que el asmo...? Me lamento mucho. No, pero está bien. Pero yo te... Le dijo si el asado continuó o no continuó. Con dolencias al cuerpo, por favor. Sí, yo lo hubiera continuado. Más bien. Sí, bueno. Cada uno lo suyo. Bueno, vamos a terminar acá esto. Y bueno, pero viste cómo es. De forma que terminamos acá. ¿Pero por qué así vamos a terminar? No, no. Si usted no siguió con el asado, menos vamos a seguir. Nosotros con el asado... No somos de madera. Pero la gente se quedó sin información, sin servicio. Pero su pariente se quedó sin ojo. Es peor eso, señor. Bueno. Listo. Entonces no hagan nada. Chao. Cuando alguien se le mete una basurita en el ojo, no hagan nada. Llamen a quién. No, pero no es decir... A los primeros auxilios. ¿Cómo se llama? Sí, llame al 107. Ah, 107. Lo siento mucho. Muy bien.